ok perros tenemos un desmadre aquí en el cuarto el cuarto está muy chiquito aquí en tokio está perrísimo de hecho el baño se lo tengo que señalar el baño a la regadera espérame es nuestro lugar favorito porque es el más diferente que nos ha tocado en todo este viaje a japón ahorita se los enseño pero hoy tenemos algo especial porque vamos a ir a un lugar que yo no conozco que ángela fue cuando vino la vez pasada que japón y me lo recomendó cabrón ok tengo que presumir algo tengo que presumir a lo espérate las diseñamos yo diseñé la de ella y diseñó la mía oigan pero la de ella está más chingona no está más perra ahí no espérense dice do epic shit yo yo iba a poner o no que dice poco off y me había quedado neta con madre y no me dejaron imprimirla porque se supone que no puedes poner cosas chingona lo hiciste muy lento no es cierto se tardó demasiado tiempo esta niña en arreglarse cero demasiado le estaba diciendo neta le va a encantar este lugar está 10 de 10 vámonos es que me estoy muriendo de ganas de un café y aquí la comadre se tardó un chingo pero ya nos vamos llegamos nada más que toda esta fila es para la gente que está desde las 10 hasta las 11 y media y eso que ya es con boletos vamos a comer rapidísimo y ya los vamos a meter se está lleno a esconder nuestras botellas de agua si lo lograste con bocadero mi o i y y con y y así y yo creo que aquí te desinfectan los pies todo es de sensaciones, los pies se sienten riquísimos ¿cómo voy a hacer esto con la cana? no se sienten riquísimos, no se sienten riquísimos no se sienten riquísimos ahora si gorda me va a caer me tiré, vamos a tirarnos ya que te tiras está más difícil si te tiras está más difícil pararte oye no estuvo broma, eso me cansó sí pero está perro está diferente y 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 que experiencia la que estamos teniendo esta cabrón 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 creo que eso fue lo último de agua continuamos y y